El nuevo Land Rover Defender 90 2021 es la versión de tres puertas que cuenta con una capacidad impresionante todoterreno y tecnologías avanzadas, en una distancia entre ejes compacta y con capacidad para hasta seis asientos. Con una longitud de 4.583 mm con rueda de repuesto, una anchura de 2.008 mm con retrovisores plegados y una altura de 1.974 mm, el Defender 90 proporciona un círculo de giro reducido de 11,3 m para una excelente maniobrabilidad. Sus voladizos cortos, la gran distancia al suelo de entre 25 a 29 cm, según el tipo de suspensión, y una profundidad de badeo de hasta 90 cm, confirman la extraordinaria aptitud del vehículo. Para las necesidades más exigentes, el vehículo más capaz y resistente necesita neumáticos igual de robustos. Por eso, Land Rover Defender está equipado de serie con neumáticos de 815 mm de diámetro, que mejoran la altura libre sobre el suelo, la geometría todoterreno y la tracción. Además, gracias a sus blancos más profundos, se reduce el riesgo de sufrir un pinchazo y el vehículo puede soportar las condiciones más extremas. Cuenta con una amplia selección de llantas que van desde las 16 hasta las 22 pulgadas. El Defender incluye de serie unas excepcionales luces LED exteriores. Se han diseñado para durar toda la vida útil del vehículo y ofrecen mayor eficiencia de combustible ya que usan menos energía. Resistente, duradero y muy funcional, el interior del nuevo Defender 90 es un testimonio del espíritu aventurero del vehículo. Los elementos estructurales están hechos en materiales de extraordinaria resistencia. Las tecnologías intuitivas más propias de un smartphone ofrecen un entorno conectado al servicio de la conducción. Además, todo ha sido diseñado pensando en la practicidad. Puedes optar por un habitáculo sin consola central, con asiento delantero plegable opcional o con consola central. Con espacio para hasta seis personas, el conductor y los pasajeros se benefician del espacioso interior, a pesar de una longitud total más corta que la de un hatchback familiar compacto. El maletero cuenta con una capacidad que varía desde los 297 litros hasta los 1.563 litros. Con una gama de modelos para elegir entre los Defender X-Dynamic First Edition iX, así como paquetes S, SE y HSE, todos ofrecen una visión única de la identidad del Defender, brindando a los clientes una amplia variedad de colores y especificaciones interiores que complementan perfectamente el conjunto de tecnologías disponibles. El Defender 90 también está disponible con una selección de cuatro paquetes de accesorios, Adventure, Country, Explorer y Urban, lo que brinda a los clientes la posibilidad de llevar su Defender a cualquier lugar que deseen con el equipo para llegar allí con facilidad. Como parte del sistema de cámaras Surround 3D, la vista de terreno ClearSight te aporta la ventaja adicional de poder ver a través del capó, lo que te dará la seguridad que necesitas para maniobrar y evitar todo tipo de obstáculos. Su excelente geometría refuerza la capacidad todoterreno del vehículo. Su ángulo de entrada es de 37,5 grados. Además, posee un ángulo ventral de hasta 31 grados y un ángulo de salida de 40 grados. Las opciones de motorización incluyen los potentes motores P300 y P400 con tecnología MEV, junto con el nuevo motor diésel Ingenium de seis cilindros en línea con salidas de potencia de 200, de 250 y de 300, también con tecnologías 1000 Hybrid. Todos los Defender 90 utilizan una suave caja de cambios automática de ocho marchas con tracción total permanente en las variantes de gasolina y tracción inteligente en las cuatro ruedas en las nuevas versiones diésel. Con Terrain Response configurable, una geometría superior cuando está equipado con suspensión neumática electrónica y una dinámica en carretera finamente equilibrada y sensible, el Defender 90 es el Land Rover Defender más capaz jamás fabricado. El nuevo Land Rover Defender 90 2021 parte de un precio en España de unos 57.450 euros.